¡Fuerte el aplauso! ¡Va a recibir a Tavarela! ¡Ey, bienvenido! ¿Cómo estás Tavare? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento de estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, contando esta presentación que vas a estar realizando en la Hugo Balso, contanos un poco. Exactamente, vamos a estar presentando tango y canciones criollas este sábado 21 en la Hugo Balso. Las entradas están en Red Pagos, Ticantel y la boletería de la sala. Estamos muy contentos realmente de volver al Uruguay. Hace mucho tiempo que no canto acá, entonces palpito con emoción el reencuentro con mi gente y con el público que se haga presente el sábado en la Hugo Balso. Contanos de esta gira que estuviste realizando, estuviste cantando hasta enfrente al Parlamento francés. ¿Cómo surgió toda esa idea? Es verdad, estábamos girando con el amigo Carlitos Gómez, estábamos girando, que fue lo primero que hice luego del confinamiento. Lo primero que hice fue una gira bien larga, estuvimos en 16 ciudades. ¿Qué sé yo? Hamburgo, Dresden, Viena, Praga, de todo. Llevando con humildad nuestra música para todos lados y con una actitud positiva hacia el folclore y las cosas criollas. Y de repente estábamos en Hamburgo y llegó la llamada de mi querido amigo Hernán Maceo, que está en Francia y me dice, ¿te animás a hacer un bolo, como dicen ellos, en la Asamblea Nacional de París? Y le digo, ¿qué? Bueno, me puse muy nervioso, muy nervioso, tuve que ahí acomodarme y lo hicimos. Bien, ¿cómo vive en el tango ahí? Y la verdad que como una música étnica, ¿no? Nos meten a veces entre medio de... te contaba afuera del micrófono que hicimos un show, por ejemplo, con un músico hindú y un grupo de jazz francés ahí. Y el tango queda como una cosa, lo aprecian muchísimo, porque saben que es algo que nosotros aquí en el Río de la Plata lo hacemos mejor que nadie. Y lo ven como eso, como una música de alto nivel y muy cultural, muy de acá, a la que pueden acceder solo cuando vamos nosotros. Tabaré, este show que vas a estar presentando en la Hugo Balzo es un nuevo disco, volumen 1, Tabaré Básquez... Tabaré Básquez... Tabaré Leiton, volumen 1, es un disco doble, ¿no? Es un disco doble del cual hemos grabado el volumen 1, que acaba de ganar el premio Graffiti y estamos grabando el volumen 2. Vamos a hacer un par de adelantos del volumen 2 y vamos a cantar este disco que nos dio la alegría del Graffiti, que está lleno de canción tanguera de hace 100 años. De hecho, escuchábamos recién el Foxtrot de 1923, ese que escuchábamos en el video, tiene 100 años exactos. Así que, bueno, festejando el centenario de esta música maravillosa que nos ha dado tantas oportunidades en la vida. Divino. ¿Las entradas cuándo? Las entradas en Red Pagos, Ticantel y la Boletería de la Sala me dicen en producción que se apuren a comprarlas porque se están vendiendo y las localidades son limitadas. Tabaré Leiton, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos cantar. Bueno, vamos arriba. Gracias por haber venido. Al pie de un rosal florido Me hiciste tu juramento Al pie de un rosal florido Me hiciste tu juramento Mar hechitado por el viento Mar hechitado por el viento Y el amor por el olvido Con la nota de mi canción Hoy por vos llorar Mi corazón Fueron tus manos divinas La causa de mis dolores La causa de mis dolores Y del rosal de mi amor Vos te llevaste las flores Y vos te llevaste las flores Dejándome las espinas Con la nota de mi canción Hoy por vos llorar Mi corazón ¡Ah, qué buena! ¡Oh, excelente!